...era niña Borbón, Natalia Oreiro de Vuelta al Trabajo. La actriz y cantante adorna la tapa de Hola Argentina en una sensual producción. Oreiro revela sus secretos de belleza y cómo balancea su vida entre su trabajo y su hijo Atahualpa. La actriz a sus 38 años asegura que está feliz disfrutando su madurez a plenitud. También podrán encontrar detalles del día de la primera comunión de la princesa Leonor. Hola México se une.